Ampliamos la información que les habíamos adelantado sobre la postura que tiene el gobierno israelí que según algunos analistas también siempre ha tenido una autarquía con respecto a las decisiones que pueda tener los Estados Unidos que teme que ese incendio bélico que podría producirse si Irán se involucrará directamente en el conflicto podría tener consecuencias muy graves, sobre todo económicas, acercándose las elecciones próximas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Tendría consecuencias en algo muy importante que se llama petróleo, aumento de precios, electores descontentos, pérdida de votos, entre otras, solamente para mencionar uno. Lo que sí, y confirmamos lo que habíamos señalado porque eso había salido en un diario estadounidense, Israel, y esa fue la respuesta, Israel escucha a Estados Unidos pero tomará sus propias decisiones, algo que ha hecho siempre, sobre un posible ataque a Irán. Y esta información y esta expresión viene de la propia oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La información la lanzó un diario estadounidense, The Washington Post, que cita fuentes del gobierno estadounidense, según la cual Netanyahu habría comunicado al gobierno de Biden, su propósito de atacar instalaciones militares de Irán en lugar de objetivos petroleros o nucleares. Nunca se sabe al final, después. Esto a través de una llamada telefónica. Tuvo lugar esta llamada o esta conversación telefónica el pasado miércoles. Un ataque israelí contra instalaciones petroleras iraníes podría disparar los precios de la energía, como yo les comentaba, con impacto directo en los consumidores estadounidenses. Mientras que una ofensiva al programa nuclear del país podría desencadenar una guerra directa entre Israel e Irán, obligando a Estados Unidos a intervenir, es decir, con soldados en el terreno. Bueno, hay que ver todavía ese Irán porque hay versiones. En esto siempre hay versiones, si tendría o no un arma nuclear. Todo el mundo sabe que Israel las tiene, gracias a una ayuda que en otro momento se le dio Francia, pero obviamente oficialmente no se comenta eso. Biden habría o habría advertido a Israel que no ataque las instalaciones nucleares o petroleras de Irán para evitar una mayor expansión de la guerra regional. ¡Gracias!